Suscríbete para más cotizos. El candidato al regidor más votado en las internas del PRD, Francisco Luis Almonte, al candidato al regidor Valentín Moreno, Orlando Beltrán, secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo, Rey Dorni Acosta, presidente de la sala capitular y Willy Olivo, ex-candidato al alcalde por la Fuerza del Pueblo en Semana Grande de Boyá. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.